Otros 42 días han pasado y desde el top de edits no he publicado nada. Lo cual en TikTok que va bien porque me he baneo demasiado por los haters en junio y las infracciones prescriben en 90 días. Pero en YouTube la gente me pregunta ¿cuándo estará la trilogía del subconsciente? Y es lógico porque lleváis mucho tiempo esperando. Pues voy a explicar por qué estoy tardando tanto. Además de lo que expliqué hace meses que estuve hasta mayo creando la música y en junio me atacaron los haters, ¿qué más ha ocurrido ahora durante julio y la mitad de agosto? Y no, tranquilos, no ha pasado nada malo. Es otra cosa. Lo que pasa es que ahora hago las cosas de una manera diferente. En julio estuve pensando y tomé una decisión. Y ahora tengo un nuevo método creativo. ¿Qué significa eso? Pues ahora lo explico. Lo que hacía antes era creaba un episodio, publicaba ese episodio, creaba otro episodio, publicaba ese episodio, creaba otro episodio, publicaba ese episodio, y así sucesivamente. Desde que empecé en 2019 hasta principios de 2024 lo hacía de esta manera. Pues ¿cómo te quedas si te digo que esta no es la manera correcta de hacerlo? Las series profesionales de verdad, que están en la tele o en Netflix, no lo hacen así. Lo que hacen es crear muchos episodios a la vez, o sea, no primero uno, luego otro, luego otro, no, a la vez, todos al mismo tiempo los están creando, y después, cuando ya los tienen todos terminados, entonces es cuando empiezan a publicarlos, cada semana, o cada día, o cada tres días, o cada cuando sea, cuando ellos quieran. Pero ya los tienen todos hechos antes de empezar a publicarlos. Y así es como quiero hacerlo yo a partir de ahora. O sea, podéis pensar que estoy tardando mucho en crear la trilogía del subconsciente, pero realmente no estoy haciendo solo la trilogía del subconsciente. También estoy haciendo lo siguiente, que será la temporada 3 del reboot. Y lo que vendrá después, que es el episodio último fin de semana parte 2, también lo estoy creando ya. Empecé a dibujarlo hace unos días. Y después de eso, vendrán más cosas nuevas, que no digo lo que son para no hacer spoiler, pero esas cosas nuevas también las estoy creando ya. Y además, también, atención, atención a esto, ¿vale? Porque también estoy haciendo un nuevo episodio de Action Calv, el cual quiero publicarlo antes de la trilogía del subconsciente. O sea, que lo primero que voy a publicar antes de todo lo demás, será este nuevo episodio de Action Calv. Sí, antes de la trilogía del subconsciente vendrá este nuevo episodio de Action Calv. Y podéis pensar, pero si producciones el pollo se destruyó, ¿cómo puede haber más Action Calv ahora? Cierto, se destruyó. Pero al igual que los episodios de último fin de semana se muestra lo que ocurrió el 18 de marzo de 2023, pues ahora se mostrará lo que ocurrió con Action Calv ese mismo día. O sea, ya se vio lo que ocurrió con el tigre mágico, pero no se vio lo que ocurrió con Action Calv. Pues eso será el nuevo episodio de Action Calv. Action Calv contra la inexistencia. Y todas estas cosas las estoy haciendo a la vez. O sea, un día me pongo a hacer Action Calv, otro día me pongo a hacer el reboot, otro día me pongo a dibujar otras cosas, según como me apetece. Lo voy haciendo todo sin orden. Y luego, cuando esté todo, sí que lo publicaré en orden. Pero para crearlo no hace falta que sea en orden. Y así ya no tengo ese estrés que tenía, soy libre de hacer lo que quiera cada día y igualmente lo voy avanzando todo. Esta es la mejor solución. Aunque eso significa que ahora estaré bastante tiempo sin publicar nada en YouTube ni en TikTok. Pero tampoco creáis que voy a esperarme a tenerlo todo hecho antes de publicar nada, porque si no tardaría más de un año. Lo que voy a hacer será un punto medio. O sea, yo iré creando cosas y cuando termine lo de Action Calv lo publicaré, aunque no haya terminado lo otro. Pero lo que no voy a hacer será ponerme a hacer solo Action Calv y nada más que Action Calv hasta terminarlo, y luego hacer solo la trilogía del subconsciente y nada más que eso hasta terminarlo... No, así no, porque así me agobia y hay días que no me apetece hacer Action Calv y me apetecen más otras cosas, entonces me pondré a hacer otras cosas. ¿Entiendes? Y además también, estas últimas semanas he avanzado poco porque estoy de vacaciones de verano y voy a la playa y esas cosas que se hacen en verano. La semana pasada fui de viaje con mi madre, la semana que viene voy de viaje con mi padre. Y también estoy con el tema del copyright, que es difícil, y envío muchos mensajes al abogado preguntando dudas sobre cómo registrar cada uno de mis vídeos, personajes, música, etc. Ese abogado debe estar hasta los cojones de mis preguntas. Y también envío solicitud en YouTube para monetizar mi canal porque ya cumplo todos los requisitos y aún no me han contestado. Así que tengo muchas cosas pendientes y voy haciendo de todo un poco.